porque inicia el curso electivo dos mil veintidós con una serie de retos que no solo son a nivel sanitario, sino también a nivel educativo. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Eder Araya, él es especialista de World Vision Costa Rica. Buen día, don Eder, ¿Cómo amanece? Buenos días, buenos días, don Manuel, y buenos días a todas las personas que nos que nos están viendo. Un gusto saludarles, un gusto compartir con ustedes. Bueno, el programa Estado de la Nación afirma que el país vive la peor crisis educativa desde la década de los ochentas, ¿Cuál es la situación actual que desde su organización detectan? Bueno, primero quisiera también aprovechar para saludar cordialmente a las personas menores de edad que se están vinculando nuevamente los centros educativos de manera presencial, me parece que ese es uno de los elementos más importantes que podemos rescatar en estos momentos tan complejos que estamos viviendo en el sector educativo, y especialmente porque el espacio de socialización de los centros educativos de los niños y niñas con sus pares es muy importante, también con con el entorno, digamos, del sector educativo, en la comunidad y también con sus docentes. Entonces, este es un paso importante y y en la vía correcta para poder retornar, digamos, poco a poco esa confianza de los niños y niñas en el sistema educativo, de acercarlos al sistema educativo, y también de los padres y madres y personas cuidadoras que los tienen a cargo, ¿Verdad? para tener esa confianza nuevamente en el sistema educativo. Ahora bien, sí, perdón, retomemos entonces la pregunta que le hacía, la situación que habla el Estado de la Nación y qué es desde la óptica de la organización de ustedes lo que detectan ante esta crisis que vive el país en el sector educativo. Sí, de hecho, bueno, uno de los elementos importantes es que la crisis no es nueva, sino que viene, digamos, moviéndose en el tiempo, ¿Verdad? Imagínense ustedes como una bola de nieve que venía poco a poco cayendo y se encuentra con una pendiente de bajada donde nos encontramos son dos años seguidos con la pandemia, porque lo que hemos tenido de frente y lo que estamos, digamos, trabajando en la organización y hemos visto en los laboratorios sociales en campo que utilizamos algunos instrumentos para verificar el estado de la educación, nos encontramos que, por ejemplo, en el 2014 y el 2017, que hicimos un pequeño estudio con la población meta que tenemos, se confirmaba que las personas menores de edad, por ejemplo, de once o doce años, no tenían, digamos, las competencias lectoras y de escritura y matemáticas que se necesitaban para ese momento de su vida, ¿Verdad? En este caso, también hemos verificado que el estado de la salud mental de los niños y niñas y personas adolescentes, en el 2020, que hicimos otro estudio, también identificaba que había una gran carga de estrés por el tema de no estar vinculados al centro educativo. Entonces, esto se suma a lo que ya ha venido insistiendo el estado de la educación, con que no había, digamos, formación docente, había un desfase entre la formación que pasa en las universidades y cuando llegan a los centros educativos, también había problemas de infraestructura, de conectividad, de la implementación de toda la currícula que el MED ha venido desarrollando, y también nos encontramos de frente con que no teníamos las competencias, digamos, digitales que habían que tener en cuenta para un momento donde la conectividad, la parte de la, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de pedagogías, donde el uso de la tecnología es clave, no lo teníamos en cuenta. Entonces, ahí es un detalle que hemos encontrado y que es importante señalar que no es nuevo, sino simplemente que se han venido, digamos, acumulando en el tiempo y acelerando ahorita, digamos, con todo lo que hemos venido viendo con la COVID. Y ahí es importante señalar también que no es solamente un problema, ¿verdad?, dentro del sistema educativo en sí, sino lo que pasa alrededor del sistema educativo también. ¿Cuáles son las competencias y apoyos que se le dan a las familias para que puedan acompañar a sus niños, niñas y personas adolescentes? Lo vimos ahorita con la pandemia. ¿Cuáles son las herramientas que los colegios técnicos, ¿verdad?, de educadores, el colipro, los sindicatos y demás actores desarrollan con sus docentes, ¿verdad?, con su población meta para acompañar el proceso de desarrollo educativo, ¿verdad?, cuál es el acompañamiento que las comunidades dan para que los centros educativos tengan mejor infraestructura y mejor espacio físico, ¿verdad?, para que se desarrollen adecuadamente los niños y niñas, y también materiales didácticos, pedagógicos, y el cambio de pasar de una educación más memorística a una educación más de la práctica. Entonces, bueno, son varios elementos que hemos identificado que se corresponden con lo que el estado de la educación ha dicho y con otros estudios internacionales. Y cierro señalando lo siguiente, con eso que decía al inicio, porque tanto los estudios de ERSE de la UNESCO como los estudios de PISA en educación primaria y educación secundaria, lo que nos dicen es que en temas de competencias lectoras, en competencias de matemáticas, han tenido un bajo rendimiento nuestros estudiantes, ¿verdad?, no solo en Costa Rica, también en América Latina, pero en este caso, y la OCDE, sino que en este caso, en comparación, tenemos un rendimiento bajo y tiene que ver con la forma en que se ha venido desarrollando el proceso educativo, no en los últimos dos años, sino desde hace mucho tiempo. Don Eder, la situación, por no llamarla compleja, es amplia, ¿verdad? Usted acaba de señalar diferentes puntos y a la vez también diferentes soluciones. De esas soluciones, ¿cuál considera la más retadora para implementar y por qué? El, el, digamos, tal vez le voy a comentar tres, específicamente, lo primero es que debemos pasar a cómo lograr, por ejemplo, una educación que se base más en la parte de las actitudes y las prácticas para la vida, es decir, cuando yo estoy estudiando, ¿qué entiendo de lo que estoy estudiando?, ¿cómo lo interpreto y cómo lo aplico en la vida cotidiana?, porque lo que hemos ido encontrando es que los estudios nos señalan, y lo que hemos visto con las y los estudiantes que tenemos en los programas, es que no necesariamente entienden y aplican adecuadamente lo que están aprendiendo, sino que nada más memorizan, aplican un examen, una tarea, y parece, digamos, que no sea, que no hay una apropiación del conocimiento. Entonces, ese es uno de los elementos más claves, cómo lograr en todo el sistema educativo que la transvarialización de la pedagogía y la didáctica y los métodos de estudio sean para que yo en el centro, digamos, escolar y también en las prácticas que me llevo para la casa pueda entender qué es lo que está pasando con lo que yo estoy estudiando y cómo lo aplico en mi vida cotidiana, ¿verdad? Y esto, las competencias lectores, es muy importante. Si yo leo un texto y no sé entender la palabra, digamos, en un contexto amplio, si yo leo un texto y no puedo extraer las principales ideas, ordenarlas y aplicarlas en mi vida cotidiana, es muy difícil, digamos, que pueda desarrollar una aprendiencia adecuada. El otro elemento es la formación docente, ¿verdad? El 90% de las carreras de educación tenía más de 10 años en el informe del 2019, el estado de la educación, de no actualizar su currícula educativa y en este sentido quedan desfasados de la necesidad del estudiantado hoy, sino que además quedan desfasados porque no están incorporando en ese desarrollo educativo los docentes, las nuevas formaciones y los nuevos elementos que incorpora el MEP. Y el otro elemento que quisiera señalar es el tema de lograr desarrollar la educación más integral. Aquí lo que estoy señalando es cuáles son las habilidades psicosociales que están inmersas en el proceso educativo, cómo dentro de la currícula e intencionadamente cuando yo desarrollo el proceso de matemáticas, de sociales, de español, etcétera, yo puedo enseñar habilidades de asertividad, de comunicación, de lectura crítica de la realidad, de aplicación de ideas, ¿verdad? Y una serie de elementos que son necesarios para la vida. Esa unión de manera muy clara el sistema no nos lo ha permitido ver y es necesario hacerlo porque los chicos y chicas necesitan no solo la parte técnica y dura como son, repito, español, matemáticas y otras y todas las materias, sino que además necesitan habilidades para la vida y eso les potencia en su desarrollo productivo futuro y en las mejores condiciones de vida, porque recordemos que la educación es el principal elemento de movilidad social del país y lo dimos por sentado y no nos dimos cuenta que teníamos esa bola de nieve caminando y que pronto nos reventó en la cara con la COVID y que no hemos sabido responder a la altura de la situación. Y sin duda alguna, como usted lo señala, es muy complejo porque tiene diferentes aristas, pero hay que entrarle de lleno al menos con esos tres que le señalaba. Don Eder, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos o estos minutos y también pues analizar la situación actual que vive la educación costarricense y es un reto que no solamente tienen las autoridades nacionales, sino los jóvenes que precisamente este jueves regresan a las aulas tanto de escuela como de colegio. Muchas gracias y también nada más acotar que todo el ecosistema que está alrededor del niño, educación, universidades privadas, sindicatos, las familias, el entorno social del niño deben involucrarse porque todas y todos somos absolutamente responsables de la protección y el cuido y el desarrollo integral de la persona menor de edad. Gracias Don Eder, buen día. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.